Creo que fue clave esta semana no desenfocarnos de nuestra prioridad, que es el ascenso, que es pelear por lograr estar en noviembre peleando por esa posibilidad de volver a Patronato Primera División y también ahora es cierto que no hay tiempo, pero creo que lo que mejor podemos hacer es no seguir al ritmo del hincha que está muy ilusionado y es algo muy lógico por lo histórico que nos vamos a jugar, pero nosotros ahora tenemos dos días y enfocarnos, saber que no deja de ser un partido de fútbol que es sumamente difícil por la jerarquía de los rivales, por el presupuesto de los rivales, por lo acostumbrado que están los rivales a jugar este tipo de partidos que son muy distintos, pero nos enfocaremos con la seriedad que la Copa lo merece y obviamente que estamos reilusionados de poder defender a Patronato en esta Copa, la más importante de Sudamérica y sin duda histórica para el club. Siendo que obviamente todo lo que podemos decir previamente es verdad, pero una vez que arranca el partido todo se equipara, no deja de ser un partido de fútbol y nuestra ilusión de hacer una buena copa, de competir, de dejar a Patronato bien parado más allá del resultado final, porque obviamente no lo sabemos, todo se equipara, entonces tenemos que tratar de hacer un partido obviamente intenso, como dijo Walter, tienen jugadores de jerarquía, de muchos partidos internacionales, a los cuales tenemos que tratar de contrarrestar, jugar a nuestros juegos, no es fácil tampoco para un equipo colombiano venir a jugar a Argentina y trataremos de defender eso como argentinos y como club que tenemos adentro de nuestro fútbol y hacer las cosas bien para que la gente vaya sobre todo contenta y se vuelva feliz, sobre todo el miércoles de poder disfrutar eso. Gracias.